Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la realidad Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la realidad Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo La, 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 la La, 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 la Te camelo En memoria La manzanita Aventura La, 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 la Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocarme bien Y como a mi también Otro hombre es donde puede suceder Y solo por un beso ¡Ja, ja! ¡Jajaja! Es Dúris ¡Rumba! ¡Viva! 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 ¡Viva!